Música Tú sabes cómo soy, que gusta ser así, que gusta la mujer y la cervecita No te sientes nada, no te vas a enojar, amigo, no hablas de la cervecita Música Música Tú sabes cómo soy, que gusta ser así, que gusta la mujer y la cervecita No te sientes nada, no te vas a enojar, amigo, no hablas de la cervecita No seas celosa, si yo te quiero a mí, soy castellosa, sé que eres para mí Eres la preferida, eres la más bonita, eres quien conocí, conmigo, mi casarita Para llevarte a mi vida, mi querida, ser Eres la mejor, mi querida, eres la mejor, mięso, mi amor, no hablas de la cervecita